Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño Vamos a olvidarnos, solo tu cumpliste, yo sigo pensando en ti El saber que triunfo ya no te interesa Ni me escribes, ni me llamas, ni me piensas Busco ser promesa, mientras agregas a fecas, vaya ofensa Los modelos, las giras y los rodajes Ahí está el tiro cantado, donde te tope nomás agárrate wey Te la dejé pasar mucho, por lástima wey, porque tienes artritis y eso no se te quita y me va a pasar de... ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Este, la rapera Bill Love subió estas historias donde pues ella le tira o le canta el tiro a la misma Joss Bones Rapera de alzada, en estas imágenes que les voy a mostrar podemos ver y escuchar Como es que ella le canta el tiro a Joss Bones El contexto por lo que dicen las imágenes es el siguiente Supuestamente Joss Bones hizo que corrieran de la disquera a Bill Love Porque no podía ser su asistente las 24-7 Entonces también se deja entrever que la acusaron pues falsamente de robo O al menos es lo que pues digo, nos dejan ver en estas historias Así que pues sin más les voy a leer lo que dicen estas historias Ahí discúlpenme porque todas las imágenes están pues así están revueltas pues por así decirlo Pero aquí vemos ¿no? Que está el mismo chat o whatsapp de Joss Bones Y Bill Love le está diciendo lo siguiente También te quiero mucho y me importa, eres mi amiga para todo y solución beba A lo que Joss Bones le contesta Es que eso no es lo que me molesta beba Que tú le dijiste a todo que sí y se te olvidó Cuál es tu verdadera chamba, estar conmigo 24-7, ser mi asistente Pero ahora resulta que graban, hacen faciales, eres asistente de Alan, llevas al Turek y a Charlie Y acá abajo corrige, chato Y te digo, está bien, pero entonces que no te paguen lo que te tocaría como asistente mía Esto es lo que pues le está diciendo ¿no? a Joss Bones Aquí la conversación sigue y dice Y está súper bien, pero entonces yo ocupo a alguien Hablarlo bien para quedar en línea Pero no te preocupes beba, ya yo me ocupo Y pues Bill Love le contesta No se trata de eso O sea, quiero que todo esté al 100 entre las dos también Yo puedo hacerme cargo de dejar comida, mantener limpia la casa Formatos y agendas tuyas sin problemas Si ocupas a alguien más para que esté contigo Vemos cómo hacerle también O sea, para cuadrar bien todo pues Y quedar, tener tiempo yo para grabar o escribir Y lo del salón y estar con tu styling también Y pues del jale aquí con Alan Pues es de donde se paga lo de la renta y esas cosas Me paga extra lo que hago tuyo bebé Entonces si quiero que todo esté al 100 Este pues aquí la discusión pues inicia más que nada por eso Porque pues no, no, no trabajaban O sea, Joss Bonds no trabajaba con ella bien Como ella quería, ¿verdad? Por eso ahí empezó el problemita Dice, ahorita me apuraré y llegando a la casa Nos acomodamos con todo va Para ver qué necesitas y acordar algo Sí, para que todo esté al 100 y estés bien Y poder acomodarnos las dos bebecitas No beba, es que no hay nada que acordar Se supone que tu chamba es pues estar conmigo 24-7 Pero al parecer tú quieres que yo me acople a ti Para que puedas hacer lo que te pide el Alan Y está súper bien, pero entonces yo ocupo a alguien Ok, aquí es la otra continuación Es lo que les decía que estaba, que está todo muy movido Disculpen que interrumpe el video de esta manera Pero estamos rifando 20 premios de mil pesos Para participar es muy sencillo Solo tienes que suscribirte al canal de Nando Brooklyn Y comentar solo una vez el video que estás viendo aquí en pantalla Pues de ahí se va a sacar el ganador El link estará en la descripción Y pues mucha suerte Dice para que estemos bien ambas Esto ya lo dice V-Love En todos los aspectos Vales mucho y me importa tu amistad Más que nada, todo bien Ya le dije a Lalan, está bien Igual iré a casa temprano Para hacer todos los pendientes Y quiero que sepas que estoy para ti Y si ocupas hablar algo, dime Siempre estoy pendiente Aunque físicamente no esté 24-7 Tengo sentimientos y de verdad me importas Y te quiero mucho Y me gusta verte feliz A lo que le contesta Joss Bonds Todo bien, no te preocupes Si me preocupo porque me importas Estoy disculpen que le haga rápido Pero pues entre más rápido mejor Aquí dice Siento que todo tiene arreglo Si nos organizamos Ya nada más Pues ese dinero no va a estar Le pone Joss Bonds Porque a comparación de Yvonne A mí tu amistad Si me importa y me importa que estés bien Ahorita terminaré aquí rápido Y me lanzo contigo Te aviso para que estemos Para que estemos informadas Va Ok A lo que le pone VLOVE Me acompañas a la cita Y fumamos Comemos Si comemos fuera Si quieres Lo que le pone Joss Bonds Le dirá No beba No te preocupes Tengo cosas que hacer Aquí vemos que dice Para que consiga a alguien Fuera de lo laboral Estamos bien No quiero que estés Incomoda Ni mal Quiero seguir saliendo contigo Ayudándote con tu estil Y siendo tu amiga Te quiero mucho Beba Para que tú Para que tú estés a gusto Yo ya me encargo de lo mío Me importas mucho Y quiero ayudarte A lo que más pueda Y siento que todo tiene arreglos Y nos organizamos Aquí le pone VLOVE Todavía Y me gusta trabajar aquí Y todo Si tú crees que es mejor Contratar a alguien más Y yo apoyarte Y ayudarte en otras cosas Yo me acoplo A lo que necesites Para que estemos bien las dos A lo que le pone Joss Bonds Es que está pasando Con lo de Ibon Ay beba Final me saltaste Ok Yo hablo con Alan ¿Cómo que lo de Ibon? No te estoy saltando bebé A lo que le pone VLOVE Aquí le pone Joss Bonds Todo bien No te preocupes Y aquí le pone Si me preocupo Porque me importas Dice aquí Joss Bonds Si puedes mandarle un mensaje A Alan Diciéndole que todo bien Que yo ya me encargo De mis cosas Y que tú estás libre Para lo que quieras hacer Por favor Me dijo que le avisáramos A lo que le pone VLOVE Si beba No te preocupes Estarás en casa ahorita Y ya Joss Bonds Le pone por favor Aquí le pone Ya haz lo que quieras Victoria Le pone Joss Bonds Y a lo que pueda De verdad estoy tratando De que todo fluya mejor Le pone VLOVE Yo ya no te diré nada Yo a lo mío Igual quiero demostrarte Que me importas como amiga No Victoria Solo ya no me hables Esta es tu casa Y todo bien Esta es tu casa también Pero ya no quiero Tener relación contigo Tú trabajas para Alan Y punto Chale todo bien Joss Aquí pues ya terminaría Lo que viene siendo Pues la amistad Aquí ya están hablando Con Alan Creo que es el dueño De Alzada Y le pone Solucionar No me molesta No solo me enfocaré En trabajar Y así Dani ya sabe Él es mi mano derecha Y Take mi carnal Si con ellos Todo bien Todo bien Ellos saben como es esto Pocos somos los que sabemos Como es Y creo que tú Eres buen elemento En eso va Aquí pues ya es la última Lo que viene siendo La última Screenshot De la conversación Con Joss Donde le canta el tiro El audio dice lo siguiente Ahí está el tiro cantado Donde te tope Nomás agárrate Güey Te la dejé pasar mucho Por lástima Güey Porque tienes artritis Y eso no se te quita Y me va a pasar Y te pego Entonces Pues si te aferraste Nomás tópale Güey Y cuídate un chingo Y más vale que traigas Guaruras Pero pues de que van a salir Todas tus verdades Que yo te conozco a flote Van a salir mamacita Nomás porque no te sabes Caer el hocico Y no dices la verdad Pinche envidiosa De mi Azarra Y sin paro mamita Y sin paro mamita Yo si me pego el tiro Sin pedir paro Lo bueno Que Screens Y todo tengo De lo caca que eres Y que a ti No te importa Y que a ti Y que por ti No podía estar en la disquera Por ardida Celosa Y caca Hasta de tus Cosas Se te olvidó Eso Pero nomás Espérala Ahora si que Dios sabe Lo caca que eres Y aunque tú Te creas La santa Y aquí vemos Que le contestó Dios Bones Mejor póngase A hacer música Mami A usted la corrieron Porratera Y porque nadie La quería ahí Si hubiera sido Inteligente Otra cosa sería Pero mami No tengo tiempo Para pelear Por cosas que ya pasaron Tengo mucho trabajo Que le vaya bien Esto fue lo que Dios Bones Le contestó Y pues básicamente No le aceptó Lo que viene siendo El tiro Este Pues aquí es un pleito De damas Se hizo Pues muy Muy visto No muy viral En redes sociales Estas Imágenes Por eso se me hizo Importante también Mostrarles a ustedes Lo que viene siendo Este chismesazo Y pues esto sería Un nuevo beef Entre raperas Ya que V-Love también Menciona que Dios Bones Le ha dedicado Varias canciones Una de las más recientes Fue la de Koshi Onde Pues supuestamente Dios Bones Se la está tirando A V-Love Y ella también Lo subió En unas historias No alcancé a rescatar Esas historias Pero Ahí lo dijo Por mi parte Aprovechando el tiempo Quiero recomendarles El tema De mi compa MC Duyo Con MC Stoner El tema se titula Olvidarnos Si el tema les gusta Por favor Pasen a su canal Y suscríbanse Está muy chingón La verdad Y pues nada Les voy a dejar el previo Ahora sí Sin más que añadir Saludos Banda Los modelos Los modelos Las giras Y los rodajes Las drogas Que me invitaban Pero al final Yo pagaba Primer te quiero Hoy eres la culpa Que llena el cenicero Toda la ausencia Me hace vivir Bajo cero Y tu luna Hace un par de meses Dejo de ser mi lucero Más de un millón De suscriptores Para tu publicidad Las noticias Más relevantes De la escena nacional Estás en el lugar Correcto Si también amas el rap Music Rat Food Carnal es el canal Music Rat Food Music Rat Food